Bienvenidos al avance del capítulo 66 de la telenovela Acapulco cuerpo y alma Liliana llega al apartamento de Marcelo y se encuentra la descarada de su hermana en su cama y la trata de traidora e hipócrita porque le había dicho que no sabía ni dónde vivía el patán de Marcelo así que no logra contenerse y se la avienta encima para mechonearla pero Marcelo se entromete agarrando a Liliana con la intención de ahogarla con la almohada Aidez asusta y le suplica a Marcelo que la deje la pobre Lilianita queda tirada agonizando David entra a la habitación de su madre y le pregunta si pueden hablar ella le responde que sí este le comenta que estuvo conversando con Oscar y Clarita y ellos le dijeron que Lorena está embarazada Elena se alegra con la noticia pero David le manifiesta que no está seguro si es de él su madre le pregunta por qué va a dudar si estuvo casado con ella y se quería mucho pero él le recuerda que según se metió con su propio hermano su madre le insiste en que no se exprese así de Lorena David está empeñado en que lo mejor es que ella haga su vida como quiera Germán le pregunta a Julia si sabe algo de Humberto ella le responde que Lorena no lo ha aceptado y le informa que ojalá se la llevará a vivir para Miami ya que hay muchas probabilidades Lorena llama a Humberto y le dice que le gustaría verlo este le responde que es la mejor noticia que ha escuchado pero le hace saber que tiene mucho trabajo por lo tanto no podrá regresar por ahora ella le manifiesta que tiene algo por contarle y que no puede decírselo por teléfono Clarita está muy triste porque su padre cometió una locura al creerse culpable y querer ayudar a Aurelio Rita y Pablo le manifiestan que tampoco entienden por qué tomó esa decisión mientras tanto Teo le comunica a Doris que su conciencia no iba a estar tranquila al saber que su compadre también está encerrado Aidea le está rogando a Marcelo que no le haga daño a su hermana este le comenta que capaz y abre su bocote y les arruina todo la víbora le dice que confíen en ella Marcelo le insiste en que corren un riesgo si la dejan viva Elena le aconseja a su hijo que hable con Lorena pero David le recuerda que estuvo revolcada con Marcelo en su cama su madre le insiste en que Lorena es inocente David le aclara que no va a caer en sus juegos así que se casará con Aidea para olvidarse de todos Humberto le insiste a Lorena que le cuente qué está pasando pero ella le asegura que no es nada por otro lado Aidea lleva a su hermanita Liliana y le advierte que de ahora en adelante debe tener mucho cuidado de Marcelo porque él es un hombre muy malo Aurelio por fin está libre y le dice a los demás que va a hablar con Teo para ver si lo logra convencer de que no se culpe de algo que tampoco cometió Clarita está muy triste por la situación de su padre por otro lado Elena le cuenta a Cintia que Lorena está embarazada esta se sorprende y su madre le dice que David le pidió discreción pero le asegura que ese nieto es de ella por lo tanto no se quedará de brazos cruzados Cintia le pregunta a su madre por qué hace eso Elena le responde que está segura que ese bebé es de David Cintia expresa que igual si fuera de Marcelo también es su nieto la pobre de Liliana está aturdida por el enfrentamiento que tuvo con Marcelo su hermana le pide que no diga ni una sola palabra Liliana le pregunta qué están tramando ella y Marcelo Aidea le confiesa que es algo del cual no le incumbe Oscar le pregunta a David si ha pensado en lo que le dijo sobre Lorena Raúl como siempre queda de sapito en la puerta y escucha cuando David le dice a Oscar que no le interesa saber nada sobre el hijo que está esperando Marcelo le ha contado a Germán que Liliana lo descubrió a él y a su hermana en la cama y lo que quería hacer era matarla pero Aidea se lo impidió Germán expresa que así se hubiera metido en un grave problema y también se hubiera cancelado la boda luego le pregunta si no le tiene confianza para comentarle qué es lo que está tramando con Aidea él le responde que no le tiene confianza porque es un mentiroso y un traidor por otro lado está Julia buscando entre las cosas los cassette pero como no encuentra nada se enfurece Lorena le da la noticia a su padre de que está embarazada Aurelius se coloca muy feliz y le pregunta si ya le contó a David ella le responde que no lo hará porque sabe que no le interesa además jura que ella va a salir adelante con su hijo doña Elena le suplica a Cintia que tenga mucha discreción y no comente nada sobre el embarazo de Lorena su hija le pide que esté tranquila porque tampoco quiere arruinar la boda de Aidea su madre le comunica que deben ir a hablar con Lorena pero Cintia le insiste en que mejor se olvide de ella y de todos los que le han hecho daño Elena le aclara que Lorena no es una mala persona Liliana le dice a su hermana que puede andar tranquila ya que no va a decir lo que vio pero tampoco la va a perdonar la cínica le manifiesta que no le está rogando su perdón entonces Liliana saca sus propias conclusiones de que era cierto que le tendieron una trampa en Nueva York a Lorena la venenosa le pide que mantenga el pico cerrado su hermana le dice que no quiere que le dirija nunca más la palabra porque es una basura David le comenta a Oscar que Humberto tampoco tiene dignidad en querer buscar a Lorena porque lo que debería hacer es mandarla a volar Oscar le pide que no se exprese así de Lorena porque al menos Humberto ha demostrado que la quiere por otro lado el metiche de Raúl le informa a Aide que Lorena está embarazada ella se dice a sí misma que no va a permitir que el hijo de la cebichera se interponga en su matrimonio Lorena y David se encuentran de casualidad él le pregunta sobre el hijo que estaba esperando ella también le pregunta cómo se enteró David le responde que Oscar y Clarita se lo contaron entonces Lorena le aclara que él más que nadie sabe de quién es ese hijo pero el orgulloso de David le insiste en que es de Marcelo Lorena llena de rabia le responde que sí es de Marcelo y le pide que se vaya Claudia está convenciendo a Liliana de que se compre los vestidos para la boda de su hermana pero su hija le aclara que ella no va a asistir a esa boda ni loca su madre le pide que le explique por qué pero Liliana la deja hablando sola y se marcha el canalla de Marcelo está con su equipo mafioso tramando un plan para acechar a Humberto mientras tanto David le dice a Lorena que no cree en sus tonterías pero ella le vuelve a decir que él todo lo sabe por eso asegura que su hijo es de Marcelo entonces David le pregunta si tiene el descaro de casarse con Humberto esperando un hijo de otro ella le restriega que es probable que se dé una buena vida con alguien que sí la valore y cuide a su hijo Aide llega a casa de Cintia la chismosa de inmediato le informa que Lorena está esperando un hijo y asegura que es de David Aide se hace la desentendida por otra parte Lorena con sus boberías le pregunta a David qué haría si le dice que ese hijo es suyo y le pregunta si cancelaría su boda con Aide David le responde que no entonces Lorena le desea que sea muy feliz y le pide que se olvide de ella para siempre Ricardo le entrega a Marcelo el dinero de la casa que vendió de Claudia su hijito le informa que puede quedarse con el dinero de la otra casa pero todo lo demás le pertenece Ricardo exclama que puede ser su hijo pero está empezando a desconfiar de él ya que se comporta muy extraño tanto que ha llegado a pensar que es un loco Oscar está enterado de que David fue a hablar con Lorena y lo que consiguió fue aclarar sus sospechas ya que su amigo le dice que el hijo que está esperando de su ex mujer es de Marcelo Oscar le manifiesta que espera que no le haya creído ya que Lorena se lo dijo porque está dolida de lo que está haciendo David le aclara que no va a cancelar su matrimonio solo por una tontería pero su amigo le advierte que va a ser infeliz al lado de Aide y muy furioso y decepcionado le dice que espera no verlo después arrepentido Julia le comunica a su padre que está con Germán pero no porque lo quiera ya que siente por él todo lo contrario y lo aburrece entonces Aurelio le pregunta por qué no sale de allí ella le confiesa que Germán tiene pruebas en contra de Marcelo y las va a conseguir para poder hundirlo completamente su padre le dice que todo lo que está haciendo es muy peligroso Julia lo pone al tanto y le suplica que no le diga a nadie ya que se enteró que Germán mató a Ronaldo y hasta no descubrir las pruebas no puede desenmascararlo Aide llega a la casa de Lorena y le advierte que por nada del mundo va a permitir que con su chantaje impida casarse con David y mucho menos que le saque dinero para criar al escuincle Clarita le pide que se vaya de la casa pero esta también le restriega que no puede creer cómo Oscar se pudo casar con una pueblerina así mismo la víbora se va y Lorena le comenta a Clarita que de ahora en adelante no se va a dejar humillar de nadie Humberto llega de sorpresa Lorena le pregunta por qué llegó tan pronto él le responde que quedó muy preocupado por lo que le dijo por teléfono y por eso regresó lo más rápido posible así mismo le pide que se case con él ya que no puede estar tranquilo sabiendo que está bajo las amenazas de Marcelo Lorena le aclara que no puede casarse con él porque descubrió que está esperando un hijo y es de David Humberto queda sorprendido hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción ¡Gracias! ¡Gracias!